No, 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 la meta, la meta es lo principal. No, es la mamá de Andy, es un comentario, yo te voy a dar mi opinión, por ser su primera pelea lo hizo muy bien, pero yo soy, yo que soy su madre y su primera entrenadora, le falta un poquito más de agresividad, ¿no? Porque eso es profesional y es arrancar la cabeza, y arrancar la cabeza, porque si no lo arranca, si no se lo arrancan a él, pero es el bolseo. Mira, mira, la misma mamá de Andy Cruz, mira. Hermano, te estaba diciendo que, papi, o sea, papi sanera, pero, Marina, yo no tengo que le pida, yo creo que algún día, tú sabes, o sea, con el permiso, tú sabes, con el primero de oro, tú sabes, que esa mujer ya aquí, hermano, papi, men, yo, yo, pues, hasta a mi hermana, el entrenador, una taza, porque a mi hermana, me acuerdo, a mí pedía por la competencia, bro, y le decían, y yo, yo me quedé así, señor. Oye. Tenemos que traerla aquí, te lo dije, yo ahí se lo dije, eso lo dije, tenemos que traerla, invitarla, jugarla un día, y traerla aquí a Chuyen Puma, para que nos enseñe, Puma, para que nos dé clases. No, 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 Rey, si la Marina, si la Marina se pone así con el hijo, que dice que tiene que ser más agresivo. A mí no, pero usted tiene que tener un cuidadito con ella, es muy especial, porque, ay, 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 cuando te iba a apretar la tuerca, eso, yo, yo, chacho, una peligrosa, una peligrosa Marina. ¿Y tú sabes lo que dicen las puras leas? No, obviate eso, no, pero eso es bueno, eso es bueno, está pendiente. No, la pura se te puso de Gematanza. La tierra va a malacrar. Pues André, mira a la hija, André, 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 y no está conmigo. Ay, ese comentario está caliente. Muchacho. Guantá, 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 guantá. No, no, eso es histórico, eso es hecho. No, 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 no. Vídeo a mí me recuerda a mis manos, a ser hermano del medio, a hacer, mi hermano me… Papi, hacerle así, hacerle demasiado exigente. Broel, yo me acuerdo, yo terminaba las peleas, Broel, y él me decía, bien, ganaste, todo bien, pero… Mariano, pero a tu papi ahí, taca, 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 taca. Y mi hermano Murrell, ¿sabes? Rafael, un poco más, como tú me entiendes. Un poco más, ¿sabes? Le espera que pase el día, que pasen todo y espalda conmigo. Pero papi, el otro más que saca la pelea, me llama, boom, oye, que ganaste, sí, todo bien, pero… Ahí empieza tan, 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 con ideas. Ya. Yo creo que eso también te ayuda mucho porque no te conforme lo que hiciste, que siempre puedes hacer algo mejor para la próxima. Yo me acuerdo cuando peleé con este, con el casado, con Yipusinulli. ¿Tú sabes? Todo el mundo era excelente pelea, perfecta, no sé qué. Papi, el tipo me iba a pillar, papi, ya, o sea, por nada. Hermano, el punto me iba a hacer. Oye, yo qué bola, digo, qué bola. No, no sé, oye, tremenda pelea, excelente todo, movimiento de pierna, todo, no sé qué. Pero, ay, María, el papi empezó. Tienes que, mira, intentar el asalto, pasó esto, tienes que, y así, o sea, los pequeños detallitos, o sea, cada vez que uno fue allá a ver, él los buscaba ahí, o sea, los buscaba, bomba, tal. Y ahí, ahí, Fidel siempre entre los niños, ¿verdad que…? Y hermano, y cada vez que iba para el entrenamiento, yo si de Sparrow tenía que meterle los Sparrow. Yo si de Sparrow tenía que meterle todos los aparatos, si de las mascotas tenía que meterle todos los aparatos, si de las mascotas tenía que meterle a todas las mascotas, todo, todo, todo. Y él me decía, sube la mano, vale esto, mañana no sé qué, no sé qué más, y así. Y ahora, cuando ya para la pelea, ahí veo cuchillas, ¿verdad? Por Ronnie y por él también, por los otros lados. Claro. Pero, no se finge. Yo, algo que tú tienes en mente que debíe… Eh, ya a ti se te han quitado eso, pero ¿tú crees, tú te sientes a veces muy noble en el ring? Con el rival, que tú piensas que no… No sé. ¿Cómo sé? No sé cómo decirle esto. No, papi, ¿qué noble es que es? Mira la cara de Puba, mira la cara de Puba. Yo sé qué es lo que le pasa a Morrer todavía. Lo de Morrer no es nobleza. Es que ni él mismo sabe. Él no se da ni de cuenta lo que él… O sea, él está bolseando, pero él no se está dando cuenta lo que él está causando en él. Él está en un viaje diciendo, si le paso ahora un golpe, le meto para Kid Bang y le meto un pasito. Y él no se está dando cuenta que lo que le está metiendo es la tiza del rival de adelante. Y él anda pensando en un pasillito, deja que me tire por aquí, que me lo voy a ir, lo que lo tienes para terapia. Porque… Eh… Si ya sé, es verdad. No, no, yo sé, sí. Ahora que tú dices… Claro, tú eras un pasillito diciendo, mira a este pensando en el pasillito. Yo no me pongo un ejemplo de que te voy a nalguear, que te voy… No, yo, hermano, yo voy pa… Y yo, un empleo que con un golpe te están matando, un empleo de ese golpe, ya te lo quito. Ya sé que con ese golpe yo sé que te voy a ir. Ahora voy a buscar otro. Y ahí, en ese buscar otro, voy a decir, ah, martillo, que sea, boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ya sé que te doy cuenta también, ahora voy a buscar otro. Papi, hasta que ya, hasta que cuando ya te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, papi, te caiste. ¿Me entiendes? Y ya, sencillo, tú sabes. Yo no estoy que si… Que si un solo golpe, que si buscando, que no sé qué, que no sé qué. No, tranquilo. Yo tengo 12 rounds para eso, ¿me entiendes? Para hacer lo que yo quiera, para estudiar lo que yo quiera, para moverme como yo quiera, para bucearle en la distancia que yo quiera, para todo. Son 12 rounds para eso mismo. Claro. Son casi una hora de pelea. O sea, en una hora cuántas cosas tú no puedes hacer. ¿Entiendes? O sea, entonces es lo que hace la gente novela. La gente a veces, tú sabes, se pone como que, no sé, a lo mejor es la presión, a lo mejor son las tantas ansias, así, las ganas, porque a mí me pasó con la pelea con este, con el… ¿Brasileño? No, con este, con Samastra, con… ¿Aidos? No, Aidos no. ¿No? La anterior. Kevin Henderson. Anderson. ¿Sabes que papi, que salí B? También que el punto se hizo el loco en la conferencia… Súper agradecido. Se diste súper agradecido. También que el loco se hizo el loco en la conferencia de Pérez, ¿sabes? Y uno fue medio juriado, ¿sabes? Pero fue un error B que cometí, ¿me entiendes? Y un error que no volver a cometer, tú sabes. Ya sabes, gracias a Dios, se salió bien B, no nada, ¿me entiendes? Pero son errores que el futuro no puedo cometer, bro, porque no va a ser lo mismo. O sea, van a ser muchos años más experimentados, con más maña, con más maldad, bro, y papi, me ha dado un malo. Claro. Al golpe, ¿me entiendes? Entonces, es lo que a veces… ¿Sabes? Es lo mejor que tú sabes hacer. Tú no estabas, por ejemplo, arreglando, no sé, tirando una placa, ¿me entiendes? Tú no estabas tirando una planilla para abogados, ¿no? Papi, es lo que has hecho toda tu vida, bolsillo. Tú, mi hermano, pelea en el gimnasio, papi, ahí llora de sangre, aunque tú no puedes más, tú levantas y sigue, bro, y arrepiéntate en el gimnasio. Cuando tú vas para la pelea, tú vas a ver qué rico, papi, tú vas a formar lo que tú quieras y formar tus monarillas. Y la gente dice, ah, ¿se vas a casar ahorita? Es más por gusto y sigue, no, tú sabes. Entonces, es lo que es serio. Le digo a todos los piquetes, cabrón, en el gimnasio, 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 en el gimnasio. Y todo ese descanso, en el gimnasio, y así, ¿me entiendes? Y lo bueno que tiene Ronnie también es eso, papi. Que papi, Ronnie no te deja, tú sabes, un chance así de, como que, no sé, a veces el saco, a veces que uno, por ejemplo, empieza el asalto de, de, para trabajar en el saco, lo que sea. Tú usas el saco, a veces, no sé qué. No, papi, dale. No, que dale. Señor. Ya nada, ya está acostumbrado, ya nada. Yo veo que quedan diez, me paro, uy, me paro al lado del saco, ¿me entiendes? Me va a contestar cuando te dieron al principio, papi, y te digo, papi, párate. Tú vas al lado. El chorro me dice, ay, vamos, go, vamos, go. O sea, no te da tiempo, por mí cansado que estoy. Dale. Métele. Ay, así es como es, así es como es. Lo que te digo, Ronnie, son cosas, hermano. Por eso es que, por eso, hermano, mira ahora mismo la condición física que tienes. Las fotos que hicieron tantos otros días. No, no, no. Mira. Los hombros, los hombros etéreos. ¿Te dices que voy a contar? No, pero te, 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 siempre se pone, no te, te. Oye, pero, oye, oye, se ve últimamente. Una cosa es que se ve y otra cosa es que tenga así el triangulito así. Cuando yo lo vi, dije, espérate, espérate un momentico. Que el hombre está duro, está picado y está duro y me gusta porque eso se ve que eso es buena comida, eh, buen ejercicio, buen descanso. Eso es, eh, 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 es eso. Y buenas vibras. Y buenas vibras. Es que, en, en, en ese gimnasio, brother, yo digo que, hermano, ahí no hay nada negativo, brother. Ahí tú no hay nada negativo ahí. Qué rico ser, eh. Qué rico estar ahí, eh. Desde que tú ya, mi hermano. Bueno, hermano. Oye, bro, cuando llegué ahí, ¿sabes? Yo veo un poco como que, ¿sabes? Un poco como un trío de esta pelea de sonar aquí de TV. Se pasa. Un poco complejado tú. Empezando de Chantelar a Condado. Me fui a venir a echarlo ahí. Yo soy un número loco. Y mi hermano, hasta que al final me acordó ya, cuando me di un poco cuenta de las cosas que se van, me, 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 me rodé así del mundo así, bien así. O sea, me empapé bien con lo que era, brother. Me di cuenta, mi hermano, que, ven, la gente son, brother, todos son, papi, súper nice, súper original. O sea, no es nada fake, que no, ¿sabes? O sea, papi, todo papi, todo de orichado, ¿me entiendes? ¿Sabes? Y es algo que en pocos gimnasios de Estados Unidos tú vas a ver. O sea, siempre hay alguien que como que, no, ven esto, no, lo otro. Ah, no, que esto se cree porque ahora, ¿me entiendes? No, no, ahí no se vive nada eso. La hija siempre te brinda el apoyo siempre, ¿sabes? Es algo, mi hermano, al principio yo tenía carro, brother. Oye, cualquiera me dice, oye, me escriben, me llamas y yo te voy a buscar lo que te haga falta. O sea, que al final, las sugerencias las están pagando, oye, ¿me entiendes? O, yo, tú sabes, y yo, no, yo, yo, o sea, son cosas que, y no el hecho de pagar lo de menos, sino, es esto, ¿me entiendes? O sea, son cosas que, brother. Y, por eso te digo, papi, ese gimnasio de Monla, ahí, papi, ¿tú es que ahí se va a poner tiza? No prometo que todo el mundo, tú sabes, pero, ¿tú es que se va a poner tiza? Pero mejora. Sí. No, no, cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento, cien por ciento. Yo te digo, Morrel, cuando tú trabajas bien, mira, donde tú trabajes bien, donde te den una atención, pero cuando tú termines de trabajar, tú te sientas como en donde mejor tú te puedas sentir que es lo más cerca a ti mismo, a tu esencia, te ríe, te olvides de todo, brother, yo creo que eso no hay nada más perfecto para un buceador que ese entorno, no existe algo más perfecto que eso. Claro que no, hermano, cien por ciento, sabes, tienes toda razón, brother, toda razón, este, es que es como que, y más breve cuando tú estás bajando de peso. O sea, ahora, 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 yo, ahora, yo, yo, ahora, vamos para terse, sabes, vamos para terse ahora, bum, ya, chile, en el cráneo. Ya, pincho, pa, car, macho, mi, a, humo, a costo, ya, me entiendo. como estaba viajando por eso, que todo te cae mal, que están intentando marcararte, que te pones, tu sabes, mi hermano, papi, ahí tú ves, mi hermano, se te olvida todo hacer, se te olvida todo, sabes, yo me pongo a hablar con los consultes ahí, sabes, con la gente de gym ahí, no, no, y ahora cuando tú saques aquí, que vas a comer, papi, no, cuando tú saques aquí, lo puedo comer, que no sé, sabes, la bolida esa, nos metemos en ese canal nosotros hablando mierda ahí, y ahí nos quedamos en el ritmo, sentado, sin hacer nada ya, terminamos lo dicho, descargando rico ahí, sentado ahí, no, no sé qué es aquí, que no sé qué, tú sabes, las buenas heras, sabes, que al final son cosas que tú te pones a pensar, brother, y un ejemplo, es algo como que, a ver, obvio, sabes, uno lo hace porque bueno, tener que alimentarte después que termine el pesaje para la paella, lo que sea, pero es como que en el momento te estás juzlando por el proceso que tú estás pasando, resumen, a veces uno no se da cuenta, pero es lo que pasa, ¿entiendes?